esto lo vamos a borrar mira como mi micro no mete ruido mi micro no no mete ruido yo no le voy a quitar el aire pero tu si se lo quieres quitar nada mas seleccionas te vas a efectos aqui dice reduccion de ruido yo ya lo tengo predefinido aqui si le checas 85 yo le doy capturar perfil aqui le estoy dando capturar perfil yo ahorita le voy a dar seleccionar toda la fila me va a tumbar el poco aire que tenia si le pones atencion aqui tenia aire ahorita lo va a quitar aqui donde esta el mouse ya me lo quito de hecho mi micro no captura mucho aire desde bronx new york desde bronx new york eso lo vamos a cortar nada mas para que veas esto ya no me sirve new york esto tampoco esto era un saludo por ahi asi mas o menos compadre ahi para que le vaya compadre esta escalando mira ahorita vamos a meter unos procesos ahi checale tantito ahi checale se me esta ciclando como estoy grabando te vas aqui amplificacion y transición le das center wave yo le doy esto te voy a enseñar como le hago yo procesamientos dinamicos aqui esta ya predefinido si le pones atencion le doy aceptar y aqui me cierra me pone todo un mismo nivel despues de esto yo le doy un classical master un compresor multibanda y le doy el classical master es el bordeador el que te digo que yo ya lo tengo predefinido escuchas a dj toby desde bronx new york escucha ahi lo dejo como ya lo tengo predefinido ahi lo dejo despues de aqui yo me vengo a correccion de tono manual escuchas escucha a dj toby toby desde bronx new york escuchas a dj toby ese proceso bueno si sabes es lo que te hace que te haga la voz un poco mas ronca aqui estoy ocupando el proceso que tu me dijiste de los efectos de del sony me voy elastic train ese fue lo que tu me enseñaste y le doy escuchas a dj toby desde bronx new york new york escuchas a dj toby a dj desde bronx ahi lo voy a dejar nada mas que para que no se escuche si tan yo me voy al expansor aqui le doy speed up y pues aqui le voy a bajar ah aqui vas escuchando tu tu voz escuchas escuchas a dj toby desde bronx new york escuchas a dj toby desde bronx new york ahi lo voy a dejar mas o menos asi tu le puedes ir subiendo la velocidad de como tu aqui le puedes meter un ecualizador grafico ya yo no se lo voy a poner porque yo ecualizo asi 30 bandas y le subo los los bajos aqui le puedes bajar tantito los medios y le sube los agudos escuchas a dj toby asi asi masterizo yo ya al final le das multibanda pero ya te metes a el que dice internet delivery le das aceptar aqui ya te voy a maximizar todo escuchas a dj toby desde bronx new york ese es todo el proceso que le que le pongo yo carnal este lo déjame te lo mando para que no se vea tan largo